No, bien, muy bien, la verdad, contentos, porque bueno, vamos a reunir un campeonato que lo veníamos peleando, que estábamos ahí arriba, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero bueno, ahora, como te decía, contento de poder volver al fútbol y esperar nuestro turno que va a ser el fin de semana, ¿no? ¿Cómo estás vos en lo personal, Saúl, peleando el puesto, me imagino, con el Chacho, con Denilson también, que ya está listo? Sí, bien, bien, estamos trabajando a la par, ya gracias a Dios, mucho mejor de esa molestia que en su momento me ha impedido jugar algunos partidos, pero bueno, estamos en una pelea sana con los compañeros, creo que todo el equipo, y eso es bueno, ¿no? Así que bueno, creo que el que juegue está de la mejor manera para afrontar los partidos. ¿Hay presión, Chiqui, en ustedes para conseguir el objetivo, que no se les escape la punta? Siempre hemos tenido presión, el Tigre es un equipo grande, está siempre para conseguir títulos, hace varios años que no se ha podido conseguir, y este año tenemos la ventaja, se podría decir, para poder consolidar ese sueño y anhelo que tenemos todos los estronistas, ¿no? Están las nueve fechas de ese objetivo, Chiqui. Sí, vamos paso a paso, paso a paso, el fin de semana tenemos un partido muy importante con un rival que juega bien a la pelota, y bueno, pero como decimos siempre, estamos trabajando para nosotros, pensando en lo que vamos a hacer nosotros en cada partido, ¿no? Chiqui, ¿lo van a analizar, me imagino, a Oriente Petróleo de esta fecha también? Sí, lo venimos analizando hace mucho ya, ¿no? No solo desde ayer que empezó la semana, hace mucho que venimos pensando que se iba a reanudar el campeonato, y lo hemos analizado bien, ¿no? Como alguien que vive aquí en el Tigre hace muchos años prácticamente, que eres jugador ya prácticamente de los íconos del Tigre en los últimos 10 años casi, ¿ves que hay cambios con Pablo Cabanillas? ¿Qué puedes resaltar como cambios en el último tiempo con este nuevo técnico? No, Pablo también es de la casa, lo conocemos muy bien, él nos conoce también perfectamente, sabemos de la capacidad que él tiene, el grupo está muy bien, contento, trabajamos día a día, como decía hace rato, para conseguir un objetivo, sin lugar a duda él también tiene ese sueño de poder consagrarse como entrenador, de poder conseguir algo con el Tigre, ¿no? Chiqui, juegan hoy los escoltas, Nacional Potosí, después chocan entre sí, Always y Bolívar, ¿esperan también resultados que les favorezcan a ustedes, o está todo enfocado en 10 trongues simplemente? No, gracias a Dios tenemos una ventaja, dependemos solo de nosotros, y vamos a ir partido a partido pensando en nosotros, manteniendo esa ventaja, si es posible, alargando más, ¿no? Sí, también este tiempo sirvió como una mini pretemporada, se podría decir, porque se viene prácticamente una maratónica fecha, tanto en la Copa, Liga, Tigo. Sí, sí, ha sido muy intenso, ha sido muy duro, lo hemos aprovechado de la mejor manera, y bueno, estamos preparados, estamos preparados para jugar, que es lo que más queríamos, cuando nos programen, si es tres partidas por semana, o sea, lo que queríamos era jugar, y nos hemos preparado de la mejor manera. Chiqui, te escucho atentamente, y dices, tenemos la ventaja de depender de nosotros mismos, y no depender de nadie, ¿es la mejor ventaja que tienen en este momento? Sí, obviamente, porque lo hemos ganado en cancha, ¿no? Hemos sacado partidos muy importantes adelante, que hoy en día nos permite estar ahí arriba, y queremos seguir así, queremos seguir manteniendo esa ventaja, como te hace rato, dependemos solo de nosotros, no dependemos de otros resultados, y nos ponemos a mirar qué es lo que pasa con el rival que viene tras nosotros, entonces estamos equivocados, vamos a hacer nuestro trabajo, para que podamos conseguir el objetivo que todos queremos, ¿no? ¿Se ha hecho buen trabajo en este parate de más de un mes, Chiqui? Sí, muy bien, muy bien, la verdad que ha sido muy provechoso para todos nosotros, hemos trabajado mucho en la fuerza que por ahí nos faltaba, y bueno, estamos bien preparados para lo que viene. Gracias, Chiqui. Gracias, Chiqui.